...tocar como todos los temas centrales que hay, por supuesto, en el libro, pero estoy seguro que saldrán también varias cosas más. Sin más, les presento rápidamente primero, por supuesto, al señor rector, que nos acompaña el día de hoy, al doctor Donatiu Bravo, Mayela Benavides, que es la mamá de Grace, que varios de ustedes conocieron el año pasado cuando el caso tocó las puertas del Poder Judicial, y seguramente Mayela nos contará más. Además, Rosemary Zafi, una cabildera que tiene su propio despacho, cabildera de la Ciudad de México, trabaja en congresos estatales y federal, y ha estado bastante involucrada también en varias de las iniciativas de reforma de política de drogas en general y de marihuana en ramicula. El exdiputado federal, Fernando Belán Zarán, miembro del Partido de la Revolución Democrática, y quien ha sido probablemente una de las caras más conocidas que ha estado impulsando la reforma política de drogas en México. Aire Gracia, asesora parlamentaria, que también ha estado detrás de la letra chiquita de muchos de los textos que hemos visto presentados en las casas legislativas, a nivel federal, pero también en varias a nivel local. Enrique Velázquez, exdiputado local de aquí de Jalisco, que además hizo varias intervenciones y varias cosas, ya nos contará un poquito, unas encuestas que hizo, y por supuesto ingresó a una iniciativa de ley aquí a nivel estatal, también miembro del PRD. Lisa Sánchez, una activista bastante reconocida, el día de hoy trabajando con México Unido contra la Delincuencia, ha estado por alrededor de 10 años trabajando en reforma de política de drogas en México, probablemente una de las personas que más sabe sobre política de drogas, no solo en México, sino también de experiencias comparadas en otros países, y seguramente nos contará de eso un poquito. Vidal Llerenas, diputado federal de Morena, el día de hoy también ha estado ingresando nuevas iniciativas sobre política de drogas, para no dejar tregua en este interesante debate de política de drogas. Y finalmente Raúl Elizalde, padre de Grace, y por supuesto esposo de Mayela Benárdenas. Que no quepa no. Sin más, le cedo la palabra al rector de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Casi se escucha bien. Buenas tardes a todos, distinguidos participantes de esta mesa, estimado secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad. Primeramente, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro, y les expreso a nombre de la Universidad de Guadalajara la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes. Bueno, es un tema muy oportuno, y felicito la iniciativa de que el día de hoy se presente este libro que tiene un enfoque multidisciplinario, que creo que es el enfoque que hace falta para abordar este tipo de problemas. Ha prevalecido hasta ahora una sola perspectiva, la perspectiva de combatir de una forma el uso de las drogas, y esa forma es precisamente la que nos tiene en la actual situación como país. De manera tal que todo enfoque multidisciplinario es mucho más completo, mucho más comprensivo, mucho más abarcador. Los trabajos que se reúnen ahí, y yo recibí la invitación de parte del maestro Enrique Velázquez, para formar parte de los mismos, y con mucho gusto proporcioné el texto para la introducción. Y simplemente lo que yo quisiera agregar en esta tarde es algunos de los elementos que inspiran este planteamiento. Un primer elemento que yo les diría a ustedes es que toda universidad, no nada más en México, sino en el mundo, es una institución que debe formar a los jóvenes contra cualquier tipo de adicción, sea de sustancias legales o no legales. El alcohol es legal, y de toda manera la universidad debe formar a los jóvenes contra toda adicción respecto del alcohol. La comida es legal, y sin embargo la universidad debe formar contra el exceso, o lo que puede ser un uso inadecuado de alimentos que le genere problemas a su salud. Pero eso no limita a la universidad para que la universidad deba y pueda expresar auténticamente sus puntos de vista respecto de este problema que tiene una serie de elementos colaterales que hay que revisar. Y sobre todo, cuando la universidad se enfrenta al problema de que muchos jóvenes, muchos jóvenes, por el simple hecho de consumir marihuana, se enfrentan a un problema de tratamiento penal que los junta con verdaderos delincuentes. Ellos no son delincuentes. Y este problema tiene un gran número de jóvenes en las cárceles o bajo procesos legales que en nuestra opinión representa el fondo precisamente de lo que hoy estamos hablando. nos han nublado un poco la vista solo los efectos posibles en la economía o en la política del triunfo de Trump en los Estados Unidos. Y al nublarse nos la vista por eso, hemos dejado de lado, nos lo advierte Juan Ramón de la Fuente que en varios estados de la Unión Americana ese mismo día se votó sobre el uso de la marihuana. Y en cuatro o cinco estados se incorpora el uso recreativo y la no penalización del consumo de marihuana. Sin embargo, el tratamiento que se le ha dado en México solamente de carácter punitivo nos ha llevado a una escalada de violencia que el día de hoy todos lamentamos prácticamente en todos los confines territoriales de México. Por eso, precisamente, debe haber un cambio en la orientación política de cómo se enfrenta este problema. Y evidentemente, las universidades además de pronunciarnos contra las adicciones junto con eso está en la formación precisamente de los jóvenes del conocimiento científico en la aplicación sin ningún prejuicio de lo que son los avances médicos, de lo que son los tratamientos que tienen toda la fundamentación clínica y además en un tratamiento totalmente distinto a la penalización que nos lleve precisamente a disminuir y a paliar de una manera más significativa los costos que en el México de hoy nos está generando una política de esta naturaleza. El problema es complejo y por eso es compleja su discusión. Qué bueno que están aquí una representación basta de diferentes puntos de vista y de diferentes orientaciones pero lo más importante lo más importante es que por querer rescatar o a la voz del rescate de los jóvenes hoy en día la política empleada en torno a este tema lo único que provoca es exactamente lo contrario de lo que busca remediar y es precisamente ese cambio de orientación que toda la sociedad lo debemos valorar just y preciar en su justa dimensión. Por eso no tengo sino que felicitar el esfuerzo la publicación del libro que sea esto precisamente el libro en sí mismo es un debate al tener ahí trabajos de las más diversas perspectivas y sobre todo que se haga conciencia que se haga conciencia de que es un tema que está afectando fuertemente a nuestra juventud termino solamente en algún momento yo recibí un reclamo a esta a esta posición en algún momento yo recibí un reclamo a esta posición de a una persona que me dijo bueno es que no es posible que el rector de la Universidad de Guadalajara esté defendiendo el uso de la marihuana y entonces cuando yo le di la respuesta le dije ¿tiene usted hijos? sí él me dijo que tenía tres hijas y le dije ¿en qué edad él las tiene? él y ya me dio las edades sé que lo que le voy a decir probablemente nunca le vaya a pasar pero solamente se lo pregunto si algún día alguna de sus hijas hiciera consumo de marihuana usted ¿qué trato le gustaría que le dieran a su hija? que la metieran a la cárcel y ella tuviera que pasar como si fuera una delincuente y tuviera que pasar un tratamiento de esa naturaleza usted estaría dispuesto a enfrentar esa situación y entonces ahí es donde ya las consideraciones cambian y la perspectiva de cómo lo podemos ver y yo les digo a ustedes si a mí me preguntan ¿qué tratamiento debe tener frente a un joven de los 265 mil jóvenes que son unos estudiantes de media superior y otros de superior de la universidad no obstante que no sean mis hijos diría exactamente lo mismo ninguno de ellos merece ser tratado como delincuente no es ese tratamiento social que debemos de dar a un problema de estas características y si a mí me dicen me hablan o me preguntan de todo lo que ha aportado el uso terapéutico de la marihuana del cannabis a toda la medicina paliativa y otros elementos de igual manera les digo sin ser médico pero escuchando a los investigadores de la universidad que eso es justamente lo que debe analizarse y estudiarse y sobre todo despojar el debate de los prejuicios que muchas objeciones no nos permiten pero más allá ese es el propósito y que bueno que están todos ustedes y de nueva cuenta les reitero una cordial bienvenida a la Universidad de Guadalajara y a la AFIP disculpándome porque yo tengo que continuar atendiendo algunas otras actividades felicidades a todos los prejuicios bueno pues muchas gracias al señor rector y vamos a seguir platicando como decíamos al principio con varios de los expertos y de los autores de este libro como dijo muy bien el rector durante los últimos 5 o 6 años nos hemos dado a la tarea de debatir sobre los impactos negativos de la política de drogas cuáles han sido las causas no intencionadas como le llama Naciones Unidas para referirse a todos los daños sociales económicos políticos y por supuesto humanos que tiene la política de drogas hoy creo que ya a una abrumadora mayoría del país le queda claro que la política de drogas actual no funciona y entonces ante la pregunta después de la guerra perdida ¿qué hacemos? me gustaría invitar primero a Fernando a que nos dé algunas ideas sobre hacia dónde empezamos a perfilar digamos los nuevos pasos políticos hacia dónde va la política de drogas en México queda claro hay otro micrófono por ahí creo pero queda claro que nos toca hacer una regulación legal ¿cómo sería esa regulación legal Fernando? Gracias solo muy rápido hacer un agradecimiento a Enrique Velázquez por haber ayudado a que esto sea realidad y a Natalia Juárez que fue la parte operativa sin ellos este libro no estaría lo primero que yo te diría es la prohibición es un fracaso en toda la línea todas las políticas públicas deben de medirse por sus resultados y los resultados del prohibicionismo no solo son insatisfactorios no consigue ninguno de sus objetivos sino que consigue exactamente todo lo contrario y por qué vamos a mantener una política que no da que no solo da no da resultados sino que ha descompuesto el tejido social tremendamente ha debilitado al estado fortalecido al crimen y ha perseguido a los usuarios ha dañado los derechos humanos en México no tiene ninguna explicación es verdad que las drogas son riesgosas y peligrosas es verdad pero la prohibición las hace más riesgosas y más peligrosas aún la humanidad ha coexistido con las drogas desde que es humanidad y va a dejar de coexistir con las drogas cuando desaparezca la humanidad ¿cómo coexistimos de una mejor manera con ellas? y por lo tanto nosotros sostenemos que es la regulación que es un punto medio digamos entre lo que pueda ser la liberalización que se pueda vender como en el Oxxo como alguien lo llegó a plantear en algún momento y el otro extremo que es la prohibición que ha sido insisto un fracaso en toda la línea y en todas las cosas entonces lo que yo diría es es necesitamos poner reglas claras por supuesto como dijo señor rector tratando de prevenir las adicciones pero también reconociendo el derecho de los adultos a decidir sobre su cuerpo y su sistema nervioso incluso a aceptar el derecho a la búsqueda del placer mientras no se afecte a terceros y por supuesto estableciendo políticas de reducción de daño y otras otras cuestiones pero nosotros sostenemos que la regulación es inevitable por el desastre que ha sido la prohibición porque la suprema corte ya determinó que es un derecho de los adultos tener una forma poder consumir marihuana y tener una forma lícita de hacerlo es más acaba la suprema corte de difundir lineamientos para que respondan los amparos y tercero pues bueno nuestro entorno lo dijo el rector cinco estados cuatro estados nuevos tendrán la marihuana recreativa en Estados Unidos ya había cinco ahora estará y estará California que es frontera Canadá el próximo año ya tendrá su regulación para todo uso para uso personal y entonces imagínense seremos el único país del TLC donde tenemos más del 90% de nuestras relaciones comerciales sin tenerla regulada siendo que cuando se firmó éramos los productores y al estar en la frontera California pues obviamente tendrá consecuencias muy fuertes para México te voy a tener ahí Fer porque quiero quiero pasar en un ratito justo al tema de California pero antes de irnos para ya preguntarle a Irene cómo se traducen además lo mencionas muy bien en tu texto cómo se traducen esta idea general de que México tiene que avanzar hacia una regulación legal en la letra jurídica cuáles son las propuestas actuales que hay digamos en el Congreso en las que has trabajado y qué futuro les ves bueno en primer lugar se trata de despenalizar toda la parte del consumo que está claramente en el código penal federal y también hacer modificaciones a la ley madre de este tema que es la ley general de salud reconocer las cualidades terapéuticas y médicas de la cannabis y establecer también en una nueva ley todo el proceso de producción distribución y consumo de la planta actualmente existen varias iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y me parece que el proyecto que tiene pues es más acabado está en el Senado hay un dictamen a la iniciativa que presentó el Ejecutivo para cannabis medicinal que finalmente tiene muchos problemas ese dictamen porque no aborda el tema de manera general quizás una de las ideas generales que tienen los políticos mexicanos Enrique y tú y yo hemos platicado mucho sobre esto es que hay una percepción de que la opinión pública está en contra de la reforma de la política de la droga y que por lo tanto representa un costo político muy grande para los políticos tú hiciste algunas encuestas aquí en el estado de Jalisco donde encontraste algo distinto cuando estabas introduciendo una iniciativa nos puedes contar un poquito al respecto sí quiero dar la bienvenida a Erika que es la mamá de Monse que está trabajando también igual que Raúl y su esposa para ayudar a Monse con cannabis ya tiene la respuesta de Jorge Pris parece que va avanzando yo cuando yo fui diputado en Jalisco lo primero que planteamos es que si siendo diputado tenías que identificar problemas sociales y luego promover alternativas de solución de nada sirve ser diputado con cambiar leyes bonitas ponerle algunas comas cuando identificas que la prohibición tiene en Jalisco a más de dos mil chavos por año guardados en periodos de cuatro o cinco años que cuando salen traen una carta de policía en donde les dice que fueron presos por narcotráfico que nadie les da trabajo y que eso nos provoca que todo el día nos siga haciendo daño porque luego al no encontrar un trabajo es el que roba la polvera roba el estereo después asalta luego secuestra y somos los responsables de un efecto boomerang de una política absurda en el provisionismo por lo tanto creo que también uno de los planteamientos que se tiene que hacer desde la izquierda y progresistas es poder entender que no siempre se debe de buscar que las propuestas sean las más populares las que llevan más votos Jalisco está echado como un estado conservador sin embargo yo creo que este estado ha sido gobernado por los conservadores que es muy distinto a que este estado sea conservador hicimos una consulta yo presenté una iniciativa arrancamos el tema sin iniciativa duramos cuatro meses discutiendo en radio en televisión en muchos foros sin iniciativa después ya nos pusimos en contacto con Fernando pudimos elaborar una iniciativa que planteamos la necesidad de elevar el gramaje como estaba la propuesta de Peña igual a la propuesta de Fer y iniciamos una consulta los derechos humanos no se consultan los derechos humanos se defienden sin embargo en una política de esta magnitud creíamos que era importante que la clase política se enterara que era lo que pensaba la ciudadanía nos fuimos a todos los municipios del estado con las urnas electrónicas que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y ellos organizaron esta consulta en Jalisco el resultado fue realmente sorprendente incluso aun cuando yo dije que iba a respetar los resultados y a modificar la iniciativa si la gente no la aprobaba el 60% de los jaliscienses que participaron están de acuerdo en el uso médico y terapéutico en Jalisco en las regiones del estado había municipios que conviven mucho con la marihuana que no lo quieran aceptar hay poblaciones en Jalisco que dependen económicamente de la siembra y el cultivo de marihuana porque el maíz o la caña lo están pagando muy mal entonces el 60% y en algunas poblaciones hasta el 70% estaba de acuerdo con el uso médico y terapéutico sin embargo en el global de la consulta para el uso recreativo únicamente el 40% estuvo a favor por lo tanto al tener el resultado modificamos la iniciativa para que fuera exclusivamente para uso médico y terapéutico pero lo que todo el mundo nos decía es que no íbamos a llegar ni al 10% de aceptación que nadie estaba de acuerdo con el uso de la marihuana y los resultados fueron contundentes y si tú haces cualquier tipo de encuesta porque además lo que hicimos de ir a todos los municipios con una muestra representativa te dan márgenes de error de más menos 3 o más menos 5 máximo en algunos lugares y eso nos permitió tener un estudio realmente serio de cómo está lo que percibe la gente en Jalisco lo dijimos mucho tiempo Fernando y yo se lo escuché que en 2014 decíamos que en California iba a haber elección y podía ganar Hillary o la marihuana y la marihuana lo de Hillary no estábamos seguros pero estábamos seguros de que la marihuana iba a ganar pero que la marihuana iba a ganar y ganó y así va a ser en Canadá así va a ser en los demás estados y eso habla de que los que nos heredaron el provisionismo están cambiando su política y nosotros seguimos pagando con muertos ellos hacen negocio están haciendo mucho dinero recibiendo impuestos bajando sus índices de criminalidad han cambiado las políticas públicas y en este tema yo creo que cuando tú buscas un tema que en un asunto de tanto daño a la juventud por la libertad y por la igualdad debe ser hasta donde tope quizás uno de los casos que más ha conmocionado al país y la opinión pública por supuesto después de las elecciones de Estados Unidos con todos los impactos en derechos humanos pero de repente hubo una luz que fue Greyselizalde Benavides y conmocionó y encantó a la opinión pública conmocionó y encantó a la opinión pública porque enseñó una cara distinta de no solo de las sustancias sino de las personas que pueden usar una sustancia con fines distintos Mayela a un año de que tu hija está medicada con aceite de CBD ¿cómo está Greys hoy de salud? ¿y en qué va más bien el caso de Greys en el Poder Judicial? hola buenas tardes bueno un año de que Greys inició con el tratamiento de cannabis terapéutico Greys es otra completamente sus crisis disminuyeron en casi un 90% ha tenido días libres de crisis es otra la verdad es que interactúa mucho más con su hermana está más conectada con su entorno a la subieron de nivel en su salón en su colegio entonces realmente estamos muy contentos y no nos podemos quedar de brazos cruzados y decir bueno nada más el caso va a ser para nosotros porque sabemos que había mucha gente más y muchos pacientes más que estaban en la necesidad de tener acceso a este tipo de tratamientos y es precisamente que Raúl y yo hemos estado en esta lucha de información y de de dar de seguimiento a cada caso porque realmente todas las familias nos acercan y nos preguntan que se puede hacer al respecto ahorita hay más de 150 familias que han iniciado con este tratamiento y han obtenido un 80% de beneficio entonces la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos de que gracias a Fernando estemos aquí y que todo esto se haya dado bueno pues básicamente es gracias gracias no me acuerdo que justo con Fernando y con Sara Snap que es otra autora del libro que no nos acompaña el día de hoy hace ya casi año y medio fuimos a conocerlos a ustedes a Monterrey y me acuerdo de la plática que tuvimos muy al principio donde decíamos primero hay una probabilidad de que funcione y una probabilidad de que no funcione el medicamento en el caso de Grace pero segundo si hacemos nuestro trabajo bien esto va a desatar un torbellino mediático que en efecto sucedió así y yo me acuerdo que ustedes fueron muy juiciosos en prepararse no solo sus argumentos sino también pues estudiar como política de drogas de manera más amplia y creo que una de las personas que a muchos de nosotros más nos sorprendió por supuesto por su compromiso porque es tu familia Raúl pero la forma en la que simplemente llegaste a las cámaras y empezaste a hablar con los legisladores de todos los colores y de escaños o de curules y por todos lados ¿cuál fue en tu aprendizaje durante el último año Raúl o cuáles son el día de hoy las limitantes más allá de la percepción pública ¿cuáles son las las limitantes políticas que no han permitido que exista en efecto una reforma a la política de drogas y en particular a la marihuana? Pues mira yo creo que primeramente hay una problemática ahorita porque al legislador le importan mucho los votos entonces más allá de lo importante que sea para las personas le importan más cuántos votos le va a apostar el que él se vea a favor del cannabis ya sea terapéutico o el cannabis o el cannabis de uso personal entonces lo principal es el miedo que tienen los legisladores a hablar del tema y segundo tienen un desconocimiento del tema es un desconocimiento muy amplio que hay que hay que trabajar cuando hablamos en Estados Unidos por ejemplo lo que toma Grace lo que van a tomar estos niños es cannabis no psicoactivo que no necesitaría ni estar en esta regulación pero no nos podemos quedar ahí y eso es lo importante a veces hablan y dicen bueno nada más esto bueno y qué vamos a hacer con nosotros los pacientes o sea vamos a volver al principio a decir bueno esto nada más va a ser para mí y voy a dejar a todas las demás personas excluidas y eso es más peligroso ¿por qué? porque estamos llegando a un mercado que es un mercado ahorita negro o oscuro donde las familias o los pacientes con algún padecimiento como por ejemplo los pacientes de cáncer tienen que recurrir al mercado negro a productos de dudosa procedencia productos que no saben qué es que no tienen una regulación que pueden ser inseguros y tienen que acudir a ello y el estado ¿qué está haciendo? el estado no está regulando y es lo que no no enten entendidos los políticos no queremos una libertad un libertinaje queremos una regulación pero una buena regulación una regulación así como que hacemos algo y no hacemos nada que es lo que les gusta hacer en este país hacemos una regulación a medias y ya parece que satisfacimos a las personas y se acabó el problema ¿no? y ya para la opinión pública ya México ya tiene cannabis de uso terapéutico cannabis de uso personal pero hasta ahí queda hay que hacer una regulación completa desde la producción hasta la distribución hasta la regulación de los productos porque no es lo mismo un producto que no es psicoactivo a un producto psicoactivo entonces hay que meter reglas en eso y es muy importante ahorita las personas que tienen una enfermedad ya están teniendo acceso a productos productos de dudosa procedencia productos que vienen del mercado negro que no pagan impuestos que no están regulados esto es muy peligroso y nos estamos quedando de brazos cruzados tenemos que regular y siempre hemos dicho regulación 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 no lo entienden parece que estamos hablando de libertinaje y cuando hablamos de una buena regulación y nos sentamos con estas personas nos damos cuenta que las personas que están en contra tenemos más argumentos a favor o más argumentos parecidos que lo que realmente nos estorma nosotros no queremos una no queremos que exista algo vacío letra muerta queremos que esta ley sea efectiva para todos y sobre todo para los pacientes ahorita lo necesitan y no pueden esperar años y años sí creo que dijiste muy bien Raúl el hecho de que aunque para la opinión pública hubo ya algún cambio parece ser que algo pasó en realidad es que no hemos pasado del debate ni en el caso médico ni en el caso de uso personal por supuesto está el caso de Grace que todos y todas ustedes conocen está el caso de Smart también que el año pasado la Suprema Corte le otorgó un amparo a cuatro personas para poder cultivar poseer y consumir marihuana desatorando hay un poquito un debate que después empezó a dar en las casas legislativas pero no resultando en una ley reformada Rosemary tú eres una cabildera que hace tu vida haces tu vida adentro de las casas legislativas ¿por qué no hemos podido hacer una nueva ley de las reformas a la ley general de salud que incluyan cambios para el caso de la marihuana porque no hay voluntad política gracias eso es todo no, no hay es increíble yo de verdad pensé que Raúl ahí estuvimos todo el extraordinario en el verano Raúl iba un día a una reunión y Fernando le tuvo que prestar ropa porque se quedó cinco días en el DF pensé que íbamos a lograr algo con la iniciativa del presidente de la república y lo que nunca había pasado en este país presidencialista al 100% el presidente del PRI manda una iniciativa al congreso y el PRI le mata la iniciativa del presidente el PAN quería sacar la iniciativa del presidente el PRD quería sacar la iniciativa del presidente y el PRI su secretario de salud José Naro mató la iniciativa del presidente de la república la iniciativa del presidente de la república ya está muerta ya está mal dictaminada como bien dijo que ve esa ya no sirve ya no hay que tocarla porque no hay manera de arreglarla hay otras iniciativas hay más de 40 iniciativas en el congreso y yo creo que de la que deberíamos de agarrar para dictaminar es la que hizo la que presentó el senador Roberto Gil que como presidente del senado aún siendo panista conservador partido y todo dijo se nos acercó a este grupo que estamos aquí presentes y dijo ayúdenme a hacer una iniciativa que solucione todos los problemas derivados de la marihuana que no esté regulado lo medicinal el uso personal y todo y esa es la iniciativa por la que deberíamos de pelear porque esa incluye todo no podemos estar regulando a cachitos y aquí lo sabrán mejor los tres diputados y ex diputadas que tenemos aquí en la mesa no podemos regular a cachitos porque nunca vamos a avanzar van a pasar quince años quince años o veinte y vamos a seguir mal haciendo las cosas mal entonces tendríamos que todos estar cabriando empujando que la de Roberto Gil que está acompañada del esfuerzo de todos nosotros y de los autores del libro que no pudieron venir es la que deberíamos estar empujando ¿no Raúl? sí una completita una completita que incluya todo ahora ahora ya hay discusión en el congreso antes no la había por lo menos ya no es un tema tabú en este periodo se han presentado más que nunca yo tampoco hay tantas hay cuarenta y cuatro iniciativas y pensamos que tenemos seiscientos veintiocho senadores y diputados pues no muchos le entran al tema le entran al tema a Vidal y Fernando básicamente pero la verdad es que estamos en el momento de cuando yo quería meterme a la plática a lo que estaba diciendo Raúl hace ratito no nos podemos quedar así como estamos hay un caso de una señora que le empezó a robar las gotas de CBD a su nieta su nieta tenía permiso de cofeprisa ella se lo negaron tenía diabetes y resulta que lleva cuatro meses tomándose a escondidas las gotas y ya se le quitó la diabetes ya no iba a perder la pierna ya no toma insulina o sea no nada más sirve para el caso de Grace o para los casos de los niños con epilepsia sirve para muchísimas otras cosas después de que cofeprisa vio que la señora ya no toma insulina ya hasta la señora entrevistó me dijo ya me echo mi coca y mi pastel y ya no me hace daño porque me tomo mis gotas en la mañana y en la noche entonces ya le dieron el permiso el cofeprisa la señora también no nos podemos quedar en permisos por persona para enfermedades sino hay que hacer hay que empujar la regulación y cada uno de ustedes desde sus casas hablando con su familia y con la gente que tengan cerca es como vamos a hacer el cambio entonces por favor ayúdenos todos gracias gracias enrique 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 y fernando ya se refirieron digamos a los problemas retóricos y políticos de que en eeuu varios estados estén avanzando con regulaciones completas no solo medicinales pero también personales desde una perspectiva económica vidal tú que eres economista ¿qué riesgos implica la legalización en california y en otros estados para méxico gracias gracias por la invitación y a quienes organizaron pues el libro pues mira económicos pues seguramente hay un mercado o hay un mercado importante de producción de marihuana de mexicanos hacia estados unidos entonces ya veíamos aquella gráfica de lo que se comercia en internet de manera ilegal y como 60% es marihuana es decir la marihuana importa mucho en términos de lo que los grupos de crimen organizado venden en Estados Unidos no venden importa mucho por el volumen porque como el 80% del consumo de drogas es consumo de marihuana entonces hay una producción importante y hay un consumo importante eso seguramente va a desestabilizar el comportamiento y lo que está sucediendo en los mercados de crímenes de mercados ilegales entre México y los Estados Unidos ahora va a ser el mundo al revés la gente en lugar de ir a Tijuana a consumir drogas que era el lugar como como se permitía las cosas los marinos de San Diego pues va a ser al revés la gente va a ir a San Diego a comprar marihuana de manera ilegal seguramente la va a introducir a México porque es una frontera muy permeable y eso va a tener todo tipo de efectos yo creo que eso va a ser muy importante en buena medida la marihuana es legal en California ya porque el tema medicinal pues ha sido muy laxo en su administración entonces en realidad es muy sencillo conseguir marihuana legal en California pero va a tener ese efecto entonces pero yo creo que los efectos van a ser más en los propios grupos de crimen organizado que van a tener pues menores ganancias porque un producto importante para ellos pues no va a ser ya gracias Vidal Estados Unidos sin duda está avanzando México no eso será un drama nacional pero creo que hay varios aprendizajes que puede tener México no solo de Estados Unidos y Lisa tú eres probablemente quien más sabe en este país sobre experiencias regulatorias de marihuana en particular en otros países que hemos aprendido de otras actitudes y cuáles son los siguientes pasos para México bueno muchas gracias yo no quiero agradecer a los organizadores quiero agradecerles a todos ustedes por venir tenemos casa llena aquí eso nos llena de felicidad poder compartir pues este esfuerzo con ustedes efectivamente hay un montón de lecciones aprendidas alrededor del mundo hay más o menos unas 30 entre 30 y 36 jurisdicciones que han reformado su política de drogas de alguna manera yendo desde la despenalización de la posesión para el consumo personal hasta la regulación de todo el mercado de cannabis las experiencias más terminadas que tenemos están al sur en Uruguay donde el presidente José Mujica tomó la determinación de no seguir peleando esta virra inútil y más bien regular la marihuana ese es por ejemplo un caso en donde el poder estatal la presencia del estado uruguayo que tiene ya una tradición bastante fuerte pues de provisión de servicios de contacto con la gente etcétera de presencia en los territorios se hace cargo de la regulación del mercado una cosa que se parece pues a un monopolio estatal y tienen ellos habilitados no solo el uso médico sino el uso personal el uso industrial Uruguay es un país que se aventuró ya por ejemplo a la experiencia de usos textiles de la industria del papel pero también de la industria cosmética con productos derivados de esta planta entonces aquí tenemos un aprendizaje importantísimo para decir lo que ya compartieron mis colegas derribar el tabú de que el cannabis solo sirve para ponerse pacheco sino el cannabis sirve para un montón de cosas tiene muchísimos usos pero yo te diría que la lección más importante del caso uruguayo es que ellos tienen ahorita probablemente el sistema de monitoreo y evaluación de esa política pública más sólido que conocemos hasta el momento es un sistema de evaluación multisectorial con la participación de las universidades lo cual en este caso en particular por ejemplo yo celebro que saquemos este libro desde las universidades con los científicos con los tomadores de decisión con los pacientes con los usuarios y del otro lado del espectro tenemos la posibilidad de aprender pues del caso de los Estados Unidos en donde ustedes saben que dependiendo del estado hay una regulación distinta hoy por hoy tenemos 29 estados más el distrito de Colombia con cannabis medicinal y tenemos 8 estados más el distrito de Colombia con cannabis recreativo lo cual le va a ser muy difícil a la administración Trump digamos llevar estas reformas hacia atrás y más bien ahí lo que habrá que aprender es quién lo está haciendo mejor y ahí California es lo que se ha denominado el estándar dorado de la regulación de marihuana por varios motivos primero porque también como en Uruguay incluye los tres usos industriales, personales medicinales, terapéuticos pero segundo porque también implica por ejemplo una reaproximación del problema del sistema de justicia penal California le quita los antecedentes penales a los jóvenes a las personas que fueron detenidas en posesión simple de cannabis y les permite una reintegración social de la que yo creo que vamos a poder aprender aquí y cierro nada más diciendo también ese tipo de iniciativas están en el Congreso también las iniciativas de excarcelación de presos por posesión están detenidas en el Congreso y es un escargo gracias Lisa hasta ahí creo que tienen entonces ustedes una probadita de todo lo que hay en este libro les agradezco a todos y a todos los autores que están aquí presentes por supuesto también a los autores que no están presentes el libro va a estar a la venta aquí afuera en 200 pesos en el stand que es el H2E 12 H12 en el área nacional agradecer a Fernando Enrique por la idea y por la invitación a hacer este libro a Natalia por toda la lata para lograr hacer la portada el diseño editorial y todo lo que pues lleva a todas y a todos ustedes y para los miembros de la prensa que quieran hacer preguntas va a haber la oportunidad de hacerlas ahorita en el stand en el H12 también nos acompañarán Erika y Montse y podemos ahí tener también una conversación más amplia estamos con esto cerrando gracias a Ana por coordinarnos gracias a Ana gracias